¿Qué es el deporte? Hay que esforzarse, hay que esforzarse a ser el mejor, esto es una competencia también, para ser los mejores siempre Y número 3, que debería ser siempre el primero en todos nosotros, Jesucristo, Dios, la esencia para cada uno de nosotros En los momentos más difíciles, Él nos da el plus, Él nos saca de las depresiones o nos ayuda a celebrar al máximo Él es nuestro balance, nuestros muchachos, muchas veces la misma fama del deporte hace que mucha gente negativa se acerque Ofreciéndole cosas, drogas, sexo y todo lo demás, fama Pero Dios nos da el balance, nos da la ética, nos da los valores Y entonces eso nos sostiene como seres humanos a largo plazo ¿Cómo mira el crocón? Ah, maravilloso Son jóvenes que están entusiasmados, que tienen sueños Ojalá que todos viviéramos como ellos, con ese entusiasmo y con esa alegría de vivir, de querer hacer algo por todos Pues o sea, ellos van más allá de todas las cosas malas que nos rodean, de todo lo que implica eso Si algo va a rescatar nuestro futuro, son estos muchachos, esa alegría Volver a la esencia del deporte, que es diversión, que es competir sanamente, que es competir lealmente Ellos son los que van a sacar adelante nuestro deporte ¿Cómo fue el encercamiento con el profesor Enriquez para que pudiera venir? El primer contacto fue a través del profesor Carlos Cortés Él me presentó al profesor Quico Enriquez Y yo creo que el profesor Quico Enriquez es el tipo de persona que hay muchas ciencias aplicadas al deporte Y Dios, a través de una capellanía, a través de organizaciones como la que yo represento Es eso, ayudarle al atleta, a ese plus, a ese extra Que no solamente se da dentro de una cancha, sino que se da a través de charlas, de conferencias, videos y todo eso ¿Qué otros temas podrían tocarse con el uso de jóvenes en próximas charlas? Excelente Como estos son jóvenes, hay que mezclar juegos Hay que mezclar juegos, videoconferencias que serían súper excelentes Hay películas que enfocan el trabajo en equipo, la superación La próxima conferencia va a ser trabajo en equipo Porque si algo destruye a los deportes de conjunto Es las rivalidades internas Dice la Biblia que casemos las zorras pequeñas Porque ellas echan a perder el niñado Son esas pequeñas zorras que nos destruyen los equipos Porque el equipo puede tener mucho talento Puede tener todos los recursos Pero si hay algo interno, algo no resuelto Eso lo va a destruir ¡Gracias!